Saludos a todos amigos, bienvenidos a la huella de guitarra hoy tenemos un vídeo muy especial ya que es el número 1000 en nuestro canal para celebrarlo os traemos una serie de acordes que suenan fantástico y que puedes encontrar en la música de guitarristas como Steve Bay o Kiko Louvreiro de Megadeth en realidad estos acordes están tocados habitualmente en las cuerdas más agudas y solo van a ser inversiones de los famosos acordes de quinta vamos a ver como valen para todo, valen para rarreados en limpio, valen para arpegios, para riffs y sobre todo para hacer solos y licks muy potentes, vamos a ello bien lo que vamos a utilizar es acordes en las cuerdas más agudas para hacer melodías y simplemente vamos a, por ejemplo en este vídeo, vamos simplemente a hacer melodías en la segunda cuerda y le vamos a añadir una quinta por debajo y por encima, es decir, si por ejemplo tocamos una nota La tocaremos una nota Mi, tanto en la primera cuerda, en este caso en el 12 pero también por debajo, por lo que llamaríamos una inversión, ya que la nota más grave en este caso sería la quinta de esa nota La, en este caso sin tercera, ya haríamos acordes sin tercera, con lo cual no serían ni mayores menores serían acordes de quinta, con la quinta por debajo ese sonido es un sonido bastante curioso, ya que escuchamos las habituales quintas pero las cuerdas agudas y vamos a poder hacer melodías con ellas lo que he tocado yo en la demostración ha sido simplemente esta melodía si eso lo que he tocado en segunda cuerda lo tocamos a tres cuerdas evidentemente el sonido va a ser mucho más potente, ya que vamos a escuchar esas tres cuerdas con esas quintas por encima y por debajo haciendo, diríamos, lo que se dice un bocalillo, ¿no? está claro ahí Esta es la melodía que yo he tocado puedes, por supuesto, experimentar con diferentes melodías y siempre date cuenta que la melodía va a estar en la cuerda de la cuerda de en medio, en este caso, añadiendo esas quintas por encima y por debajo Si le añades, por ejemplo, un pedal como un octavador vamos todavía a dar mucho más cuerpo a lo que estamos tocando vamos a oír, por supuesto, esas quintas por encima y por debajo pero con ese octavador, escuchando, por ejemplo, en una octava más grave vamos a darle mucho más cuerpo al sonido Tenéis que tener ahí también en cuenta que depende de la melodía que hagáis a lo mejor va a haber algún momento en que tenemos que modificar esas quintas a lo mejor una quinta disminuida ya que no en todos los intervalos, no en todos los grados de una escala armonizada tenemos esa quinta justa, ¿no? así que eso también hay que tenerlo en cuenta y sobre todo también que al movernos por el mástil pues vayamos buscando diferentes melodías, diferentes voces como he hecho yo, ¿no? por ejemplo, para una resolución ahí en la que me he movido hacia las notas Si Do Re Re Y Mi Con este tipo de acordes también vamos a poder hacer solos, como veremos más adelante en el vídeo Pero también, por ejemplo, utilizando la distorsión, vamos a poder hacer arpegios bastante rockeros Simplemente, con modificar alguna de las notas que estamos tocando, vamos a hacer diferentes melodías Por ejemplo, partiendo de la nota Re, le añado su quinta en un La, la primera cuerda Y su quinta por debajo, en la tercera cuerda, en el 14 Con ese acorde de Re y con el acorde de Do, dos, tres temas atrás Vamos a poder tocar, por ejemplo, diferentes arpegios modificando esas quintas Por ejemplo, la primera cuerda, es decir, podríamos pasar a una cuarta O, por ejemplo, una sexta, ahí en el 19 de primera cuerda, es decir Y cuando pasamos al acorde de Do, por ejemplo, hacemos una melodía como esta Ahora, ya que vamos a pasar por tres cuerdas, estamos tocando esas tres cuerdas También os animaría que utilizaréis una técnica híbrida Es decir, para tocar esto rápido, a lo mejor va a ser complicado mantener ese movimiento con la púa Así que podemos utilizar púo y dedo para hacer este tipo de movimientos Por ejemplo, con la púa tocando las dos primeras cuerdas Y nuestro dedo medio tocando la primera cuerda Y nuestro dedo medio tocando las dos primeras cuerdas Por supuesto, estos acordes los vamos a poder incluir dentro de solos Por ejemplo, arpegiándolos al estilo de como los toca Kiko Loureiro de Megadeth Vamos a encontrar como en algunos de sus solos utiliza esa forma En este caso, en las tres primeras cuerdas Y armonizando, por ejemplo, esos acordes dentro de una escala Si tomamos, por ejemplo, la escala de Mi menor Vamos a encontrar estas notas Mi, Do, Re, Si y Do Y vamos haciendo esas formas con quintas por encima y por debajo Ahora nos vamos a ir moviendo con esa misma forma Al menos, por ejemplo, en esos cuatro acordes de la escala de Mi menor En realidad lo que hago es deslizar, por ejemplo, en la primera cuerda En este caso, del 19 al 15 Aunque puedes experimentar cualquier cambio a cualquier otro acorde Aunque yo en este caso he cogido este patrón Así, por ejemplo, en este tono de Mi menor Podríamos ir armonizando, digamos, todas esas notas de la segunda cuerda Con una quinta por encima y una quinta por debajo Si, por ejemplo, empezamos en el Mi de la segunda cuerda en el traste 5 Vamos a tener esa misma forma que estamos viendo todo el rato Pero cuando no vayamos a la segunda nota de la escala En este caso, Fa sostenido Vamos a ver que su quinta es disminuida Nos cambia un poco la forma Así que lo tenemos que tener en cuenta si estamos, por ejemplo, en esa tonalidad El resto de acordes vamos a poder tocarlos con la forma que estamos viendo hoy Yo daría para un tutorial entero el ver un poco la técnica de dedos y púa Yo ahora estoy utilizando un dedo para cada cuerda Para la primera y la segunda Y la púa solo para la tercera Así que vamos a poder tocar Lix a bastante más velocidad Que si necesitáramos la púa Y la púa solo para la tercera 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 Y la púa solo para la tercera